Hugo el Pollo Carvajal, el antiguo hombre de confianza de Chávez y Maduro, es extraditado a Estados Unidos. ¿Por qué dice que tiene cosas que contar de Petro? El venezolano fue en su momento figura cercana al chavismo hasta unirse a la posición del presidente Nicolás Maduro en 2019. Hugo el Pollo Carvajal fue el jefe de contrainteligencia militar del régimen venezolano cuando estuvo al frente del desaparecido Hugo Chávez y luego cuando asumió el poder Nicolás Maduro. Carvajal es un objetivo de suma importancia para las autoridades de Estados Unidos por lo relacionan con el llamado Cartel de los Solis, una organización criminal y narcotraficante señalada de haber introducido toneladas de cocaína entre 1999 y 2019. Esta organización habría estado a cargo de actos generales chavistas y operó aparentemente con el apoyo de la guerrilla de las FARC y otros grupos armados ilegales con los que habría sellado diferentes alianzas para la producción y exportación de droga al país del norte. Por muchos años fue una de las figuras de peso en el régimen chavista hasta que se volteó y se unió a la posición al presidente Nicolás Maduro en 2019, por lo que podría tener información sensible sobre las actuaciones del presidente venezolano, a quien también señalan de ser parte del Cartel de los Solis. ¿Por qué lo vinculan con el presidente Gustavo Petro? Carvajal, gracias a su cercanía con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, asegura tener datos reveladores sobre la supuesta financiación de campañas electorales de partidos de izquierda en Latinoamérica. El haber cambiado de bando y estar ahora en contra del régimen de Maduro podría llevar a conocer secretos de las presuntas relaciones entre los dirigentes venezolanos y políticos del resto del continente, entre ellos el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro. Recibió una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional está ocurriendo. Ejemplos concretos son Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en Perú, Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia, Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España. Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviados por el gobierno venezolano. Fueron una de las declaraciones de Carvajal. Este testimonio en el que menciona Petro hacía referencia a la campaña presidencial de 2018 en la que resultó vencedor el expresidente Iván Duque. Las declaraciones de Carvajal fueron divulgadas en 2021 por medios españoles y llevaron a Petro a solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de Colombia que lo investigara para desestimar las versiones del ex hombre de confianza del régimen venezolano en el que señaló al líder de la Colombia humana. Movimiento de Petro para la época de haber recibido dinero del gobierno venezolano para financiar su aspiración a la casa de Nariño. No se cansan de intentarlo una y otra vez. Quienes esperan que aparezcan financiaciones de gobiernos extranjeros a mis campañas en algún momento de mi vida política se quedarán esperando. Ni conozco a SAC ni al general Hugo Carvajal. Estoy alistando una intervención jurídica para confrontar al general y presunto narcotraficante Hugo Carvajal, sea en España, sea en Estados Unidos. Dijo Petro en ese entonces. Lo anterior, teniendo como fundamento que me asiste como ciudadano el derecho a la verdad y a la justicia y dichas afirmaciones falsas atentan contra mi buen nombre y mi honra, señaló el hoy presidente de Colombia la carta que envió al alto tribunal para que se le investigara tras las declaraciones de Carvajal. Según versiones de la prensa española, el pollo, cuenta en el escrito presentado ante la justicia de ese país que un emisario venezolano recogía el dinero de la embajada de Cuba en Caracas y llegaba al partido Podemos por distintas vías, con entregas de efectivo en manos de la propia Caracas o enviándolo a España por valija diplomática del gobierno venezolano. Este esquema se habría repetido una y otra vez con diferentes gobiernos y candidatos de izquierda en España y América Latina cuando Venezuela era una nación bollante que mantenía una situación próspera catapultada por la explotación petrolera. Lo mejor es que se declare culpable. En entrevista con Semana, en abril de 2022, la abogada de Carvajal habló sobre las posibilidades de que él entregue la información que dice tener sobre Petro y otros políticos del continente. Según la abogada María Dolores de Arguelles, el ex militar venezolano siempre ha estado dispuesto a colaborar con la justicia de Estados Unidos. Sin embargo, ha reiterado que se le debe realizar un juicio justo en el que no se le catalogue como culpable sin haber sido sometido a un debido proceso. La recomendación es que se declare culpable y que a partir de ahí se puedan pedir beneficios y él dice que por lo mismo que abandonó su país. Por honor, no puede considerarse culpable de nada que no lo sea y que siendo inocente no va a declarar su culpabilidad, dijo Arguelles. Asimismo, sobre la información en torno a Gustavo Petro, la abogada señaló que Carvajal ha manifestado tener la disposición de entregarla, pero ha advertido que por el momento no lo hará debido a que esto podría entorpecer su situación con Estados Unidos. Para la fecha de la entrevista, Arguelles indicó que la colaboración de su defendido con la justicia colombiana dependería expresamente de un pedido de Estados Unidos. Él ha dicho textualmente si Estados Unidos me dice que colabore con Colombia, colaboro, dijo la abogada.